Buenas a todos, en este video les voy a contar cuánto gané en mi primera semana utilizando Stepen, esta aplicación que te pagaba por caminar. Y además te voy a dar unos tips de mi experiencia en el juego. Así que si te interesa, quédate a ver el video hasta el final. Bueno, como siempre antes de arrancar, si no estás suscrito al canal y te interesan todos los temas acerca de inversiones y criptomonedas, te recomiendo que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me sigas en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, que estoy dando códigos de activación para Stepen. Primero que nada, si no saben de qué se trata Stepen, es una aplicación NFT de Web3 que básicamente nos permite generar dinero por correr y caminar. Igualmente ya hice un video hablando de forma más general de este proyecto, se lo voy a estar dejando en una etiqueta seguramente. Así que si no entienden nada de Stepen y quieren entenderlo bien de manera simple, vayan a ver ese video y luego vuelvan acá, ¿sí? Porque acá ya voy a ir directo para los que ya saben cómo funciona. Les voy a mostrar mi rentabilidad y la estrategia que estoy utilizando. Bueno, como les decía, en mis redes sociales estuve compartiendo todos los días o algunos días lo que iba ganando. Y bueno, finalmente llegamos a la primera semana. Como todos saben, para entrar a este juego necesitan comprar una zapatilla NFT. Todavía no está la opción de jugar gratis. Esta opción va a estar en septiembre cuando se activen las becas. Pero básicamente lo que tienen que hacer para ganar dinero en esta aplicación es comprarse una zapatilla NFT y salir a correr todos los días. Yo en mi caso lo hago por 10 minutos, ¿sí? Porque tengo un solo par de zapatillas. Y acá vemos, en resumen, en mi primera semana saqué aproximadamente 250 dólares, ¿sí? La zapatilla que compré yo me salió 11,6 solana cuando solana estaba alrededor de los 100 dólares. Así que la inversión mía fue de alrededor de 1150 dólares. Así que en una semana recuperé aproximadamente un cuarto, un poquito menos de un cuarto de mi inversión inicial, ¿sí? Y más o menos el ROI que tenía pensado, o sea, el retorno de inversión, era de un mes y una semana o un mes y medio, ¿sí? Así que por ahora vamos bien. Me ayudó bastante que en estos últimos días la moneda subió bastante, ¿sí? La moneda que nos recompensa la aplicación que es el token GST. Actualmente, cuando estoy grabando este video, está a 6 dólares. Y bueno, yo acá, como ven, vamos a ir analizando un poco acá el Excel que hice. Usé todas las energías, ¿sí? Tenemos dos energías por día cuando tenemos un par de zapatillas. Yo utilicé las dos energías todos los días, menos un día que utilicé 1,5 de energía. ¿Sí? Esto es porque se va recargando cada 6 horas. Y bueno, ese día justo tenía que hacer algo y no pude gastar las dos energías porque no se me habían cargado. Había salido a correr a la mañana y a mí generalmente se me recargan a la tarde. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Igualmente son todos los días 10 minutos. Y bueno, como ven, aproximadamente una media de entre 9 y 8 GST por día. Yo cambié, cuarto día cambié. Tengan en cuenta que ustedes van a recibir como recompensa GST. Y luego, en la misma aplicación, lo pueden cambiar por Solana o USDC. Sí que sería por dólares. Pero el mínimo de cambio es de 10 GST. ¿Sí? Así que si ustedes tienen solamente un par de zapatillas, aproximadamente cada dos días o tres días como mucho van a poder hacer el intercambio. No es como en Axie Infinity, por ejemplo, que nosotros podemos reclamar nuestro pago cada 15 días. Acá se puede reclamar cuando queramos, no hay límite. Lo que sí está el límite ese de mínimo 10 GST. Así que bueno, eso. La verdad bastante bien. Tengo una zapatilla, acá se las voy a mostrar, una runner. Que esta es para correr básicamente. Hay otras que son para caminar o para trotar. Estoy pensando en cambiarla. Si hubiera guardado un poco de GST y lo hubiera vendido en estos días. Que como ven acá, algunos días yo la primera vez vendí GST a 5 dólares. Y luego ya vendí a 5,65. Fue lo más alto que vendí. Y me falta vender el último día. Como llegué a 6,81 todavía no pudo vender. Esto lo podría hacer recién mañana. Si, juntando los dos pagos. Pero lo que hago yo generalmente es cuando ya tengo el mínimo. Directamente lo cambio, si. Porque quiero recuperar mi inversión. Esto es, en este juego y en todos los juegos NFT o aplicaciones NFT. Lo primero que hago es quitar mi inversión inicial, si. Cambiar todos los tokens que me da la plataforma por otra moneda. O estable o lo que sea. Yo en mi caso lo estoy cambiando por Solana. Pero mi idea es recuperar todo lo más antes posible. Las 11,5 Solana que invertí. Y luego seguir con esa zapatilla generando. Ya me quedaría el NFT gratis, digamos. Y seguir generando ingresos pasivos con esa zapatilla. Y ya sería todo garancia, si. Ahí ya pensaría en reinvertir. Pero primero, lo primordial es sacar la inversión, si. Esto para cualquier proyecto. Tengo entendido que la mayor rentabilidad que se le puede sacar actualmente. Es cuando tenemos 9 zapatillas. Pero bueno, obviamente para llegar a eso hay que reinvertir. Mejorarlas, etc. Yo tampoco le hice muchas mejoras. Porque a la que compré ya tenía un nivel 5. Eso seguramente lo veamos en un video donde voy a explicar que hay que tener en cuenta para comprar la mejor zapatilla. Así que bueno, este video si lo ven medio raro es porque no tiene guión. Quería nomás comentarle cómo me fue en mi primera semana en Stepen. Por ahora, bastante bien. Recuerden seguirme en Twitter para tener los códigos de activación para la aplicación. Próximamente voy a estar haciendo un grupo de Telegram donde ahí también voy a estar publicando códigos. Y también voy a dejar que ustedes, si están dentro, también puedan compartir esos códigos de activación para la comunidad. Aquellos que quieran invertir, así nos ayudamos entre todos. Como les dije, cualquier duda que tengan pueden dejármela abajo en los comentarios. Estoy pensando hacer un video de preguntas y respuestas de Stepen. Así que en resumen, invertí 1.150 dólares y en mi primera semana saqué 250 dólares. Vamos a ir viendo cómo sigue esto. Para tener un update día a día o semanal, también recuerden seguirme en mis redes, suscribirse al canal, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Buenas inversiones. Buenas inversiones.